¡Hola a todos! Bienvenidos a Comícaya, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy vamos a preparar una receta divertida de postre para estas navidades. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Como siempre, nos vamos a lavar las manos y comenzamos. Vamos a comenzar esta receta súper divertida para estas navidades. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es coger una masa de hojaldre y estirarla. Cuando ya tengamos la masa de hojaldre estirada, vamos a coger crema de cacao y la vamos a untar por toda su base. Y no seáis tacaños, que esto es lo que le da alegría a esta receta. ¡Y estamos en navidades! Cuando ya tengamos toda la crema de cacao extendida por la masa de hojaldre, la vamos a cubrir con otra masa de hojaldre por encima. Y con un molde con forma de estrella, vamos a cortar unas 8 o 10 estrellitas, que utilizaremos después, ya os diré cuándo. Y ahora, con una regla de unos 2 centímetros y medio y con ayuda de un cortaprisas, vamos a cortar tiras. Y ahora, que ya tenemos cortadas las tiras, le vamos a dar forma a nuestros arbolitos. Es muy sencillo, así mirad, como haciendo eses. Una, dos, tres, muy sencillito. De más a menos. Y esta es la forma en la que se tienen que quedar. Y cuando los tengamos así, los pinchamos con un palillo de los largos. Y ahora, que ya tenemos nuestros arbolitos, es cuando le vamos a poner las estrellas. Y una vez preparados nuestros arbolitos navideños, vamos a coger un huevo, lo vamos a batir y vamos a untar por encima de todos ellos. Y como veis, hay que dejar separación entre ellos, porque luego en el horno van a crecer bastante. Y una vez untados, ya solo nos queda meter en el horno a 200 grados centígrados unos 18 minutos aproximadamente. Y después de ese tiempo, mirad que bien nos han quedado. Me parece un postre súper divertido. Ya solo nos queda decorarlo con un poquito de azúcar glas espolvoreado y listos para comer. Y buen provecho y feliz navidad. Como veis, una vez más, hemos preparado un postre súper divertido para estas navidades, que a los más pequeños de la casa les encantará. Espero que os haya gustado a vosotros también. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. ¡Un saludo a todos! Y aquí os dejo los ingredientes. ¡Feliz Navidad!